Así es, Ingrid. Oigan, Katy se encuentra festejando a los papás en el asilo Mi Último Amor de la Madre de Teresa de Calcuta. ¿A poco no, Rafa? Totalmente. Vamos contigo, querida Katy, a ver qué nos tienes, porque seguramente estás haciendo increíblemente con unos papás increíbles. Ah, mira, ahí está. Creo que no nos escucha muy bien. Está bailando, sí. Es que hay un poquito de delay. Les está encantando. Les está encantando. ¡Wow! Katy, ¿nos escuchas? ¡Qué bonita sorpresa! ¡Familia, seguimos celebrando! Como ven, estamos en una celebración del Día del Padre. Estamos muy contentos. Estamos celebrándolos. Y déjenme decirles que estamos muy animados. Estamos cantando. Estamos bailando. La sorpresa ya está por acá. Miren, les voy a mostrar un poquito de este lugar. Vénganse por acá. ¡Eh! 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 Miren, estamos con muchos abuelitos. Hemos estado aquí en la fiesta. Ya nos abrazamos. Ya nos apapachamos. Estamos llevándole un poquito de amor a ellos. Qué tanto se lo merecen estos padres que nos llenan de tanta emoción, de tanta calidez. Oigan, al ratito vamos a estar platicando también un poquito acerca de este lugar, de cómo podemos ayudarlos, de cómo nosotros también podemos formar parte de ellos. Mientras tanto, los invitamos a que no se despeguen porque la fiesta aquí sigue. Oigan, aquí conocemos a varias personas, a varias personas que nos van a estar acompañando. Pero también queremos conocer a los nuevos papás del espectáculo. Y por eso nos vamos a ir a esta nota tan especial. Chicos, voy con ustedes. Los papás primerizos se enfrentan a constantes desafíos y aprendizajes, pero también disfrutan de momentos de ternura y felicidad. Es el caso de famosos que recientemente gozan de estas virtudes, como Cristian Nodal, quien hace ocho meses su hija Inti llegó para transformar su vida. Como un sentimiento bastante precioso. O sea, no puedo describir lo que se siente despertarme, dormir con ella. A inicios de mayo, Kuno Becker se convirtió en papá de una niña, a quien ha cuidado para no exponer su rostro ni su nombre en redes sociales. Sin embargo, ha compartido la felicidad que le produce la llegada de su primer bebé. Hace unas semanas, Justin Bieber realizó una sesión de fotos con su esposa, la modelo, Hailey Road Baldwin, para confirmar que pronto se convertirá en padre. Hay otros famosos que se convertirán en papás primerizos, como el conductor de televisión Paul Stanley y José Eduardo Derbez, quienes irradian emoción junto a sus respectivas parejas. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Familias, la fiesta sigue por acá. Ya conocimos a los nuevos padres del espectáculo. Nosotros vamos a ir aquí en fiesta con nuestros queridos padres, apapachándolos. Mientras tanto, al ratito, chicos, los espero por acá. Les mando un besito y nos vemos al rato. ¿Seguimos en fiesta? Venga, se los veremos ahí. Seguimos bailando. Eso. Muy bien, mi querida Katy. Y bueno, nosotros nos vamos con otros papás, nos vamos con Katy, que está por allá en el asilo. ¿Qué nos tienen, mi querida Katy? Mi querido Mau, tengo un nudo en la garganta, mi corazoncito en la mano. Creo que como niña y muchas personas que están viéndonos en casa van a saber que las niñas somos muy apegadas a nuestros papás. Y yo a mi papá y a mi papá le he aprendido, mi papá siempre decía que tienes que ser humilde siempre, que los pies bien puestos sobre la tierra, que tienes que amar mucho a las personas y que cada quien da lo que tiene adentro en su corazoncito. Entonces creo que a mi papá le aprendí a ser tan amorosa. Él es un ser súper amoroso. A ser tan trabajadora. Mi papá ha trabajado por nosotros toda su vida y después nos pasó la batuta para nosotros trabajar por la nuestra. Entonces creo que con todo el amor del mundo, mi papá es el amor de mi vida y le mando un fuerte abrazo. Se me ponen los ojos súper llorosos, se los juro. Ya me vieron llorar aquí todos mis amigos. Pero también me están adoptando como hija, entonces voy a dejarle un pastelito por aquí. Isidro, te doy un pastelito para que sigamos compartiendo por el día del padre. Que ya me adoptaron como hija, ya tengo más padres. Pero a este lado, mi querido Octavio, quiero que nos saludes a toda nuestra familia de Sal el Sol. Estamos platicando tú y yo hace un ratito, nos dimos un abrazo. Y nos estabas platicando sobre un consejo que tú nos puedes dar como padre a los hijos. ¿Qué nos puedes decir? Que traten de crecer como personas cada día, ser mejores personas. Creo que es la mejor forma de afrontar la adversidad. Mi querido Octavio, ¿tú cuántos hijos tienes? Tres. Oye, y me estabas platicando sobre un recuerdo muy bonito con uno de tus hijos. Bueno, tuviste tu primer hijo, me contaste. ¿Qué? Que fue muy bonito. ¿Qué? Oye, me gustaría que nos diéramos un abrazo y que siguiéramos abrazando a todos los padres del mundo. ¿Te parece? Ay, bueno familia, con este abrazo tan cálido de mi querido Octavio, vamos a regresar con nuestra familia Sal el Sol. Yo sigo aquí abrazándolos a ellos y celebrando a ustedes que se merecen tanto. A ver. Gracias. Ven. A veces los papás, los abuelitos, pues no tienen quien los festeje, quien los apapache y los consienta, pero por fortuna está Katy en un asilo que está haciendo ese trabajo de una forma maravillosa. Katy, ¿cómo van las cosas por allá? Las cosas aquí están increíbles, estoy apapachándolos, estoy llenándolos de muchísimo amor, pero ellos también me están llenando de mucho amor a mí. Quiero mandarle fuerte abrazo a todos los padres mexicanos que nos están viendo, un besito a los papacitas también. Yo los voy a dejar en buenas manos porque aquí la celebración continúa con los Miranda. Muy bien encomendados, mientras tanto voy a ir por allá a seguir abrazando a mis amigos. Bésame, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, pérdete, pérdete después. Bésame, bésame mucho, que bonito, que lindo, gracias Katy por todo el amor que le estás dando a todos esos hombres, a esos papitos. Ya me verán ahí, ya me verán ahí, van a ver ahí. Mándenme a cuidar, mándenme a cuidar, mándenme serenata. Ahí estaremos. Te voy a decir una cosa, si tienen tiempo, de verdad vayan a un asilo y platiquen con ellos, porque tienen unas historias de vida que contar. En mi casa hay uno, si hay en mi forma. Y la sabiduría de la gente mayor siempre te va a dar cosas maravillosas para tu vida.